bienvenidos a canal de sargento sentencia en nuestro canal de coches hoy vamos a tener en el antes de un modelo al cual aprecio bastante el momento que lo tuve y que se trata de una edición bastante limitada del ibiza que por honor y fue el segundo ibiza que tuve en mi historia de momento es el último y que trae recuerdos a los años 90 de este modelo vamos a comenzar hablando del seat iriza marina que fue mío directamente la unidad de 1995 lo compré con 124 mil kilómetros ya veis el estado exterior ya que había estado parado un cierto tiempo aunque tenía su hito buen vigor desde aquí quiero mandar un saludo a Loli su ex proletaria porque bueno es una persona excelente y quería saludarla y que me vendiera el vehículo la verdad no tuve ningún problema con ella y si tuviera que volver a cerrar otro trato seguramente lo volvería a cerrar dicho esto la historia que hay detrás del coche es que era una unidad de prensa por eso lleva una serie de equipamiento que no llevan otros ibizas y comenzamos por ejemplo por el paragolpes delantero que es del ibiza gti la calandra delantera pertenece al córdoba vemos que tienen entre anillas tipo compás y tenía por ejemplo abs como equipamiento el doble airbag alarma antirrobo que eso no había ni como accesorio en la época y directamente también tenía el rollo cassette que soy añadido de catálogo accesorios así como su portacintas seguramente algún extra me deje porque iba bastante repleto y es que hay que pensar que esta unidad de 1995 tenía un coste aproximado de 3 millones de pesetas con lo cual podías acceder a coches de una gama bastante superior a lo que era un simple ibiza sí que es cierto también que esta versión pues no es cualquier ibiza es el acabado María aquí lo vemos con mi 6k2 bueno pues el detalle estas son unas llantas de 15 pulgadas los neumáticos estaban en bastante mal estado y se decidió a sustituir la llanta del neumático como veréis más adelante otro detalle que tenía eran los intermitentes ahumados que era raro porque en aquella época los llevaban en color naranja y los anagramas de la M de marina debajo del intermitente que eso solamente lo llevaban los Toledo a marina vendido en Cataluña motor pues es una unidad referente que a día de hoy circula todavía por nuestras carreteras y que yo estoy bastante contento que estaba circulando por las carreteras porque era un coche magnífico su propulsor debemos de decir que era el mítico 1.800 de 90 caballos código de motor ADZ en su última evolución ya que se dejaron de fabricar este tipo de propulsores y la verdad es que para el bajo peso que tenía el vehículo pues tenía bastante buenas prestaciones y es algo que directamente se notaba bastante a la hora de el confort de marcha las aceleraciones los consumos no iba nada mal y desde luego sería un coche que quizá volviera a repetir porque sí que es verdad que el Ibiza 6K no me gusta tanto como el 6K2 pero tiene algún sub diseño que le hace quizá especial y es algo que me gusta como otros detalles pues ya tenía su cierre centralizado por ejemplo que ya era origen debido a que se basaba la variante GLX en Marina y otros y tantos detalles que pues mejoraba la calidad el retrovisión interior también tenía para infrarrojos y se crecía con noticias largas de forma automática por otro lado debemos de decir que aunque su estética era bastante modesta pues sí que llamaba bastante la atención ya que quizás con ventanillas tipo compás no hay muchos por la calle y éste la verdad que que gustaba bastante es incluso más raro que un Ibiza Cupra de esa primera fase no aunque también hay que decir que sería más raro que incluso el propio Ibiza GTI su color es el código de color es el 7n que sería el mismo que mi otro Ibiza el 6K2 directamente se denomina gris ártico y a esta unidad le quedaba verdaderamente espléndido debo decir y me gustaba porque era bastante escrito por fuera pero tenía su interior con esos asientos en alcántara que la verdad que es un tapizado bastante delicado pero que a la vez pues es bastante bonito y que es una unidad evidentemente que se merece seguir viva no sólo por la unidad que es sino por el tema del equipamiento que tiene que yo creo que no quedan muchas con ese con ese tipo de equipamiento debo decir también que hubo que hacerle una serie de cosas a nivel de motor pero sí que es cierto también que el motor estaba en perfectas condiciones ya que tenía su bajo quilometraje 124.000 ya veis el vaso de expansión como estaba de oscuro y directamente se le fueron haciendo cositas se le cambiaron la habilidad de refrigeración porque perdían se le cambió la junta de la tapa de balancines se le limpió el inyector se le hizo una revisión con un aceite 10 w 40 de la marca shell y se le cambió también el filtro del aire más cosas que se sustituyeron la batería también se sustituyó ya que la batería era más pequeña de lo que realmente el coche tenía que equipar ya veis el interior queda bastante bonito y la verdad es que era una de las mejores cosas que tenía el coche porque era algo que me encantaba ese color de asientos yo creo incluso a día de hoy que es uno de los más bonitos que he tenido sin lugar a dudas tenía rotos los tiradores del asiento trasero que bien lo recuerdo como todos los ibiza les faltaban los pulsadores de la puerta y bueno aquí tenéis el coche con mi pareja que ahora no recuerdo cuando hice esta foto pero en un coche que ya os digo que si hubiese sido por mí pues me hubiese quedado porque era un coche que me gustaba bastante pero bueno al final decidí venderlo porque vino otro y así no directamente disfruté muchísimo que para mí es lo que importa y quedó verdaderamente increíble aquí lo veis todavía con sus antiguas llantas lo veis en la bueno cerca de la seat de martorell y es que ya os digo a nivel de diseño era un coche que ya se puede considerar que es un poco retro ya que sus líneas son muy noventeras diseñadas por lluviaro y era algo que me fascinaba completamente porque no sé tenía otro estilo otra imagen aquí lo vemos con sus ventanillas tipo compás abiertas era un detalle que como reseño me gustaba mucho y la verdad es que lo disfrutaba porque no sé es que quizás así no quedan muchos y la verdad es que esta unidad estaba bastante entera pese a los golpes que tenía y tal y se merecía ser rescatada indudablemente la verdad entonces bueno pues aquí ya estábamos liados manos a la obra ya veis el tapizado que era bastante específico se le cambió también la funda del pomo porque estaba bastante deteriorada algo típico en estos civiza y bueno se limpió todo el interior perfectamente se dio un buen detallado como sabéis que hago a todos mis coches una vez que lo compro y bueno el volante estaba muy completo de este vehículo y la radio bueno esa era la que traía de origen pero se cambió ahí veis con más detalle la funda del pomo y la funda del freno a mano que también se le cambió porque estaba también bastante deteriorada con estos pequeños cambios parece una tontería pero son cosas que van cambiando el coche y que directamente mejora poco a poco el vehículo parece una simpleza pero es así el pomo del ibiza marina como veis también es bastante especial ya que no llevo un pomo normal y corriente y es que es en piel aquí ya se le había cambiado el vaso de expansión como veis tenía sus dos tapas de las torretas delanteras y nos disponíamos también ya a sacar la abril de refrigeración para ser sustituidas y directamente que no fugara porque tenía bastante fuga y era algo que había que revisar directamente así como la fuga aceite que yo creo que la fuga aceite era porque quizá no llevase un aceite correcto aquí veis más detalles con las llantas antes de sustituirlas y ya me puse a la localización de las mismas para cambiarle el aspecto físico y directamente por devolverlo un poco a su originalidad no sí que es verdad que las llantas T15 son muy bonitas pero no la pedía para este coche es por ello que me decidí a cambiarlas no la pedía y directamente pues preferí sustituirlas por lo mismo aquí vemos con más detalles ya con la batería cambiada se pusieron también las tapas de la batería y se le pintó la tapa de balancines respetando su color original y sus pedatinas originales que eso también es un dato bastante importante aquí ya se le había dado una limpieza entera al motor para dejarlo todo perfecto y se había cambiado también las bujías que creo que no había mencionado así como los sensores de temperatura para que marcase la temperatura correcta que los tenía deteriorador del paso del tiempo aquí se habían añadido ya los pedales de aluminio que le he añadido a todos los vehículos de grupo Volkswagen y ya veis el interior estaba muy completo con una limpieza había recuperado parte de su color como digo pues los tapizados después de todo era de lo más limitado que tenía y la forma de los asientos tenía unas cogidas bastante deportivas que no le sentaba nada mal al modelo la verdad a mí me gustaba bastante como repito y digo aquí ya con las llantas nuevas no se puso normáticos muy top pero sí que las llantas eran semi nuevas y se pusieron sus tornillos antirrobo nuevos también que los compartí precisamente con Renault y se compradon directamente por Amazon ahora que recuerdo las llantas estaban verdaderamente impecables en 14 pulgadas y la verdad es que sentaban muy bien quedaron francamente perfectas para mi gusto aquí ya el motor con otro aspecto ya veis que fue cambiando poco a poco la limpieza también hace mucho como podéis ver y es que cualquier detalle puede cambiar un coche una barbaridad también se le cambió el filtro de habitáculo que este coche llevaba y estaba bastante deteriorado así que se cambiaron todos los filtros del vehículo sin dejar uno y la verdad es que el funcionamiento también comenzó a ir bastante diferente a como iba el coche aquí otra vez más limpio la verdad es que me gustaba limpiarlo bastante y pese a que tenía sus golpecitos de paso del tiempo y tal en un coche que se conservaba bastante entero como he comentado anteriormente y lo disfrutaba bastante la verdad es que ahora que tengo el Golf que es de una época bastante similar a nivel de motor quizá que cogería hasta Ibiza y a nivel de carrocería lo tendría difícil elegir entre uno y otro porque la verdad es que los tres fuertes me gustan bastante y este en este caso pues no era la excepción aquí veis una foto de la parte posterior la verdad es que intenté dejarlo lo más original posible y lo más limpito posible porque directamente por mucho que pudiera tener golpes y tal podía utilizarlo perfectamente como coche diario y así lo hice también ahí directamente me mudé a Castelbel donde vivo ahora y también me lo traje incluso el primer día también le puse la gomita de la aleta que es algo que le pasa a todos y también me decidí a restaurar que lo veréis más adelante los anagramas de la M de Marina que estaban bastante deteriorados y que me decían una restauración para que quedasen bastante mejor y así también lo hice para darle otra imagen al coche ahí ya los tenía restaurados y me dispuse a hacerle las fotos en el Hotel Vela porque pensé que podían quedar espectaculares ya que al llamarse Marina pues tendría todo sentido y es que ya os digo que es una de las versiones especiales más desconocidas del modelo y que directamente pues menos se aprecian por otra parte debo deciros que teniendo este vehículo ahora aquí veis imágenes con otro Ibiza Marina tuve la suerte de que me contactó por Wallapop un buen amigo ahora que se llama Víctor desde aquí le mando un saludo que ahora está restaurando el suyo y que bueno tenía un Ibiza Marina y nos conocimos compartíamos esa afición él ya había tenido más de uno y bueno nunca estuvo de más a hacerle fotos a los dos juntos para también comprobar las diferencias como veis el que yo tenía estaba más equipado que el suyo y pertenecían también a otro Model Yard completamente diferente el suyo era un Model Yard 95 y el mío ya era un Model Yard 96 era algo más moderno el suyo es un código motor ABS y el mío una de Z como decía la verdad es que la línea como digo es increíble con la pentanilla tipo compás cambia un montón este coche es una pena que no se hiciera a todos los Ibiza imagino por tema de costes porque aunque lleve unas llantas de 14 pulgadas cambia la imagen completamente y fijaros que este no es de los que lleva el aerón trasero con lo cual es un detalle que también marca la diferencia referente a otras versiones era de las pocas unidades que no tenía ese aerón trasero que también se debe de mencionar este detalle aquí hemos pasado otra vez por limpieza ya os digo que lo he limpiado bastante aunque el color era bastante limpio y me gustó conservar incluso sus anagramas de Cataluña Motor porque así lo consideré directamente aquí vemos una foto con la torre telefónica que también coincidí que fui y os digo la línea era bastante simple pero es que me encantaba esa imagen que tenía quizá no te llamara la atención por fuera porque el color era plateado como muchos de esos Ibizas aunque sí que es raro en el Ibiza 6K pero bien es cierto que directamente pues debo decir que si miraba su interior sí que llamaba bastante la atención y ya veías ese interior más sofisticado referente a otro Ibiza o a otra variante del modelo la cual cosa nos hacía ver que no estábamos ante una variante normal sino que estábamos ante una variante más destacada del vehículo y que realmente pues como digo también cambiaba aquí fuimos a Clásico SEAT al circuito de Mollig que era algo que no me esperaba y la verdad es algo que me encanta ¿vale? porque ya os digo que que no se ve en Ibiza Marina todos los días y es que incluso me emociono ¿no? al recordarlo porque era un coche que iba tan y tan bien y la verdad es que no sé es curioso y directamente pues coincidió que era el 30 aniversario del modelo ese año en Mollig en el espíritu de Mollig y se le hizo una foto con el 30 aniversario y la verdad es que no sé la verdad es que fue un evento especial porque no sé ni Ibiza de estos todos los días ¿no? y la verdad es que vino también mi amigo Víctor y pasamos un día verdaderamente espléndido ¿no? ahí vemos una grama de Marina en la parte trasera aunque no todos lo llevaban muchos ponían GLX y solamente ponían Marina en el lateral es un detalle que cabe destacar del modelo y la verdad ya os digo ¿volvería a tener otra unidad de estas? pues quizás sí porque como os comento es una unidad que me salió bastante bien que yo vendí con 129.004 kilómetros y que la disfruté durante más de 100.000 kilómetros la verdad es que merece la pena todo lo que le hice para que a día de hoy siga circulando y la verdad es que no le dé problemas al nuevo prioritario porque ya os digo habrá muchos apareantes de Ibiza pero de estas ya os digo que no quedan demasiadas aquí con su radio original como podéis ver que es la de catálogo de accesorios de la época así como su portacintas que ya os digo cambiaba completamente la imagen y era bastante retro el modelo con lo cual era algo que para mí me gustaba mucho y como podéis ver ahí se ve el kilómetro que tenía que era realmente bajo otro detalle que también encontré aunque realmente por año no le correspondía pero para mí me gustaba bastante porque era de las primeras versiones encontré la pegatina de airbag que llevaban en el cristal trasero todo lo modelo SEA que comenzaba a llevar airbag y me dispuse a por el SEA porque directamente pues quería hacer saber a la gente que mi vehículo llevaba airbag y quedaba más original también porque era una pegatina que como comento llevaban eso se utiliza en las primeras versiones aquí con la pista de Montserrat que la imagen me encanta precisamente y no sé qué opináis vosotros de este tipo de versiones me gustaría que lo dejarais en comentarios y así todos pues podamos leeros y y ver y también qué coches habéis tenido que os hayan marcado que queráis compartir o comentar porque así también podré saber un poco cuáles son vuestros gustos cuáles son eh vuestras aficiones y si realmente vamos por el camino correcto o no este esta imagen es del último día que lo tuve siempre le hago una imagen a los coches que tengo el último día que los tengo y bueno con esto ya me quiero despedir de los otros espero que os haya gustado este breve vídeo que os suscribáis al canal que lo compartáis si os ha gustado y que os suscribáis hasta la próxima nos vemos vamos un saludo un saludo